Sí, bueno, la verdad que fue muy corto el tiempo, pero bueno, con toda la ilusión y ganar, hacer un buen partido en San Pedro. Siempre hay detalles para cambiar, son dos torneos diferentes, en este torneo venimos de ganar y bueno, vamos con la ilusión de seguir haciendo buenos partidos. Como te digo, son dos torneos diferentes, en este venimos de ganar, venimos de ganar y jugar bien de local, entonces bueno, vamos a seguir por esa senda. Nosotros cambiamos, son dos torneos diferentes, una cosa es el torneo local y otra es el internacional. Estamos en dos torneos y bueno, en este torneo, como te digo, venimos de ganar de local, entonces venimos bastante bien y con la ilusión de hacer un buen partido. Sabíamos que iba a ser así, son todos partidos seguidos, entonces tienen que estar todos disponibles y estar muy bien para cuando los necesitemos. Bueno, a medida que vayan pasando los partidos, vamos a ir viendo cómo están físicamente, cómo se sienten y esperemos estar bien para tomar buenas decisiones, los que estén mejor en las dos partes, en la parte física y bueno, en la cohesión de equipo. Totalmente, te exige eso, pero bueno, por eso te va dando el termómetro a medida que pasan los partidos, quién es estar mejor para que jueguen. Vamos a ver, lo he dicho, lo ideal siempre es tener un equipo base y que se mantenga, pero bueno, con la continuidad de partidos, como te digo, hay que ver cómo están físicamente, cómo evolucionan, cómo se sienten y a partir de ahí tomar decisiones. Bueno, los que están suspendidos y los que tienen alguna lesión. Está mejor, está mejor, está mejor, pero no, todavía no puedo jugar. Los que dije, bueno, Vega que está expulsado y en este caso Carlos que viene de lesión. Bueno, cambió de técnico, están jugando con línea de 5, que es lo que vimos todos, hicieron buena pretemporada en ese aspecto, pero nosotros también, también confiamos bastante en lo que venimos haciendo nosotros. Sirve como referencia, sí quedaron con un hombre más en mucho tiempo del partido, pero bueno, sí es una referencia, siempre es bueno arrancar ganando, nosotros también, entonces va a ser un partido intenso. Tengo entendido que lo hicieron por sorteo, entonces en ese caso, si es sorteo, así se dio. Y bueno, le acabo de decir a tu compañera que fue por sorteo, creo, entonces si fue por sorteo, es para todos iguales, está bien. Sí, siempre hay que afinar detalles, seguir mecanizando, seguir creciendo. Hicimos un muy buen partido con UPN, en Dirianjén el primer tiempo malo, el segundo mejoramos. Y bueno, recién empiezo, hay dos fechas, pero siempre hay detalles para crecer. Vamos a ver, vamos a ver cómo se da el partido, como te dije, recién llevamos un entrenamiento, vamos a ver cómo evolucionaron los chicos que jugaron allá en Nicaragua, entonces todavía no lo tengo definido. No, recién van dos fechas, la exigencia es tratar de ganar el partido. Necesidad de ganar, siempre notamos, siempre va a existir lo mismo. Bueno, ahora los tuvimos a balón parado, sí, nos faltó un poco de oficio, inteligencia para tomar más las marcas. Son detalles que son milésimas de segundo que te descuidás y lo aprovechó el rival. Esperemos mejorar. Te calienta, perder en los últimos minutos te deja caliente, lógico. Castellano, bueno, él sabe, él sabe que cometió una imprudencia, dejar al equipo con uno menos, con dos faltas y la última de forma muy violenta. Él mismo sabe y bueno, tiene que aprender de la situación. Lo mismo son segundo que perdió el control de las emociones y bueno, tiene que mejorar y tiene que aprender de lo que pasó. Es un jugador de experiencia, sí, lógico. Hablamos y muchas veces él sabe, el jugador siempre es el primero que hace la autocrítica y la autoevaluación y bueno, después está lo que hablamos nosotros. Gracias, Diego.